El remesón ministerial que no fue. Varios ministros pensaron que no terminarían este año en el cargo, sobre todo ante la luz de especulaciones de los últimos dos meses. Señales. Varios ministros pensaron que no terminarían este año en el cargo, sobre todo ante la luz de especulaciones de los últimos dos meses en torno a la inminencia de un nuevo, el tercero de este año, remesón en el gabinete. De hecho, días atrás, el propio titular del interior, Luis Fernando Velasco, indicó que los ministros tenemos un contrato que se renueva cada 24 horas. Golpe al bolsillo. Desde las tortas de la oposición están haciendo una recopilación de todos los impuestos, tasas y alzas que empezarán a regir a partir de este 1 de enero. La idea es generar un documento sencillo para difundirlo por todos los medios posibles con el fin de que la opinión pública se entere del duro golpe que se avecina al bolsillo de todos los colombianos. Poco futuro. Se le preguntó a un parlamentario del Pacto Histórico cómo veía el partido de las precandidaturas presidenciales en la coalición de izquierda. Hay varios que tienen muchas ganas, pero pocos votos, respondió. Incluso sostuvo que no se está mencionando a varios dirigentes de izquierda que seguro competirían. Con toda, en marzo pasado, una vez estalló el escándalo alrededor de Nicolás Petro, hijo del jefe de Estado, algunos dirigentes políticos aseguraron que las relaciones entre ambos se habían roto de manera definitiva. Nueve meses después, al cerrar el 2023, ya se reconstruyó el lazo familiar y el exdiputado ya no será testigo de cargo contra el presidente en las investigaciones sobre la financiación de su campaña. Cúpula Elena. Está claro que alias Antonio García, máximo jefe del ELN, continúa en Venezuela, protegido por el régimen venezolano, con anuencia del gobierno Petro. La posibilidad de que el cabecilla venga al país a participar en alguna de las sesiones de la mesa de negociación está descartada, aunque sí podría ir a México, que es una de las sedes alternas del proceso de paz junto a Caracas y La Habana. ¡Gracias!